Buenas tardes, les habla el Dr. Leal y hoy tengo conmigo un ejemplar de testudo Armani Armani, muy popular en estos momentos aquí en Chile, en algunos años que empezó a llegar esta especie. Y voy a hacer varias cápsulas de videos cortos por tiempo para poder ir aprendiendo un poco más acerca de esta y otras especies. Esta es originaria entonces de Europa, criaderos, también hay criaderos norteamericanos, pero estas principalmente llegan desde Europa. Hay varias subespecies de esta especie en general. Acá vemos por ejemplo que es un macho y de testudo Armani Armani. Y quiero también que me vayan preguntando, haciendo consultas con respecto a la mantención en cautividad de lo que es un testudo Armani o en general de tortugas terrestres. Para mí es importante siempre conocer la anatomía de estas tortugas, dentro de lo cual lo principal que vemos acá es el caparazón. Muy característico de los quelonios es su caparazón. Pero, ¿qué es lo que es el caparazón? El caparazón es básicamente la fusión de 13 costillas, 13 escudos, 13 costillas, con placas óseas y dérmicas que dan la vuelta completa y se juntan a este nivel en base a lo que es parto del estornón y forman entonces este peto o plaxtrón. Acá tenemos las placas marginales que dan la vuelta completa al ejemplar. Y ojo que el caparazón no es una cosa inerte, sino que por el contrario, es un tejido el cual está irrigado, está inervado. Por lo tanto la tortuga siente. Yo si le hago acá, la tortuga va a sentir todo eso. Es por eso también que le recomiendo a mis pacientes y clientes el nunca estar con caninos. El canino habitualmente lo ve como un hueso interactivo que camina. Por lo tanto, les llama mucho la atención y pueden llegar a dañar su caparazón. Por lo tanto, fácilmente un canino puede perforar el caparazón, dañar placas marginales y dañar tejidos expuestos como estas placas o estas partes tegumentarias que tienen acá bastante duras, pero que para lo que es la mordadura de un canino no reviste mayor resistencia. Otra cosa, que el caparazón completo es una cavidad celómica. Ellos no están separados como el mamífero o como el ave con un diafragma, sino que acá todo encontramos aquí arribita, hacia la espaldada, hacia la parte dorsal, sus pulmones. Un poquitito más abajo vamos a encontrar entonces todas las vísceras. Por lo tanto, es una cavidad celómica. Quieramos un poco el ejemplar. Quiero que también me vayan haciendo consultas y preguntas a las diferentes plataformas que manejo con respecto a sus manejos, ya que esta va a ser una de las cápsulas que voy a subir y pueden hacerme preguntas para que podamos solucionar y responder en los siguientes videos. También hago hincapié, aparte de saber un poco de la anatomía de estos ejemplares, los manejos en cautividad son de vital importancia, saber los requerimientos de estas especies. Sobre todo lo que es dieta, climatización, ambientación y termorregulación. Ya vamos a hablar acerca de eso en los siguientes videos. Así que espero sus preguntas y que les haya gustado esta primera cápsula que hice con este ejemplar entonces de testudo Hermani Hermani. Los dejo entonces hasta un próximo video. Saludos.